Hola amigos de YouTube, hoy vamos a preparar una ensalada con papa, zanahoria, atún, mayonesa y un toquecito de sal. Lo primero que vas a hacer es cocinar la zanahoria y la papa. La vas a cortar en cuadritos, la puedes cocinar y cuando esté blandita la vas. La dejas enfriar y aquí tengo dos láticas de atún de 174 gramos y la vamos a unir con la papa y la zanahoria. La mezclamos. Y agregamos la mayonesa. Y por último le vamos a poner sal al gusto. Y tenemos nuestra ensalada. Si te gusta, un dedito arriba. Chao, hasta el próximo video.